El metriste güey tiene como 10 mil litros de agua El metriste güey tiene como 10 mil litros de agua El metriste güey tiene como 10 mil litros de agua El metriste güey tiene como 10 mil litros de agua El metriste güey tiene como 10 mil litros de agua ¡Suscríbete! 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 ¡ cheese felles! ¡Oh! ¡You very happy,府! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Barbie! ¡Yeah! ¡Placus! Tiempo, quiere correr el tiempo, oh, ese, oh, yeah, es cierto que está en el círculo, oh, Cravly, yeah, ¿cómo que no? Venga, te juro, bro, 180, yeah, oh, oh, esta vuelta de fútbol, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Traigo cable, eh, porque quiero. ¡Aplausos! ¡Oh, Cravly! ¡Oh, Cravlar! ¡Until! ¡Until! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Diego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No pide otra oportunidad! ¡Venga! ¡Prepárense! ¡¿Quién está, Diego? ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! Tenemos ya el tercer lugar de la categoría principiante. Antes de decir el nombre, vamos a agradecer a las tiendas que dieron su grandito de arena, tanto a los organizadores. Quiero que por favor nos apoyen con un fuerte aplauso. Por favor, banda, esto se ha logrado gracias a las tiendas y a ustedes que nos han apoyado viniendo al evento. Así que diciendo esto, pasamos con el tercer lugar de la categoría principiante novato y es para Josmar. ¿Dónde está Josmar? ¿Puede caminar? ¿No puede caminar? Y venga, Josmar, fuerte el aplauso para Josmar. Felicidades, carnal. Sigue progresando en el BMX. Y vamos a continuar con el segundo lugar de la categoría principiante y es para Bernardo Bugatti. Fuerte el aplauso, banda, son riders que van comenzando. Le están echando ganas. Felicidades, su Fernando. Bien, y para el primer lugar, que se nota que se ha esforzado muchísimo. Vamos a darle fuerte el aplauso a Eduardo. Que pase el frente, que pase el podio, por favor. Fuerte el aplauso, banda, que se escuche el apoyo para que se sigan motivando. Bien, felicidades y felicidades. Y ahora vamos con los boleros profesionales. Bien, banda, vamos a continuar con los expertos de BOWL. Vamos a dar la premiación. Categoría Libra. El tercer lugar es para nada más y nada menos que el güero. Que pase, por favor. Fuerte el aplauso, banda. Pase por su premio, por favor. Vamos a agradecer a las tiendas. Bici Rey. A Sullivan Fotografía. Bien, bueno. Felicidades, Fernando. Cacique DMX. Psycho Facts, 45 gol. Ellos fueron quienes nos están apoyando con los premios y también... Son elementos para que este evento se efectuara para el segundo lugar. Que pase, por favor. Yes, ¿dónde estás? ¿De ahí? Bien, yes. Si no, él se nota que se da vivo en el BOWL. Bien, güey. Felicidades, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Bien, felicidades. Y vamos a pasar al primer lugar en la categoría libre, demostrando sus famosísimas hazañas. Le va a tocar solo una calca de premio. Que pase, por favor. Lalo, Lalo, por favor, pasa al podio. Que se note, ese primer lugar. Venga, aplausos, Fernando. Bien, carnal. Bien rodado, carnal. Excelente. Aquí está tu primerísimo lugar. Sigue así. Sigue así, carnal. Excelente. Muchas felicidades. Y sigue les dando al DMX. Bien, carnal. Ahora... Gracias por ver el video.